Cabritos, como les posté en la mañana, ya desayunamos, me acosté, según un ratito, me dio la una y media de la tarde y yo echada. Dije, no, ya vamos para arriba, vamos a levantarnos, ánimo, aquí ando con mi perrita, la Ginata. Dicen que las mascotas nos liberan una hormona que se llama dopamina, que es como la hormona de la felicidad. Pues vamos a ver al viejito, a ver si me hace caso. Eso, pues, yo creo que no, no me pela ni me va a pelar porque pues está viendo sus juegos, es sábado, domingo, no, y es domingo, cabritos, ando medio perdido con los días, ya me corrió, ya me corrió, ya me dijo que no, que no lo moleste, no quiere saber nada y pues nadie me pela en esta casa, cabritos. Vamos a ocuparnos en algo positivo que es acomodar todo ese clóset que está hecho un desastre y pues ahí en el fondo me quedó ese espacio vacío. Y voy a poner ahí las chamarras para depurar un poquito este lado que está todo pues muy apretado. Nada más que yo trabajo por pausas, cabrito, por pausas, hago una cosa y después me siento y hago la otra. Entonces, pues, acabamos esto y nos sentamos un ratito. Ya terminé de arreglar el clóset y que entra el viejito con esos deliciosos pepinitos, yo creo que le dio cargo de conciencia, miren. Y ahí me los aventó para que me los coma, me trajo la salecita, el chilito, que me encanta, es que él es un amor. Yo lo adoro y lo amo muchísimo. Yo sé que hoy, pues, es domingo, lo es sus juegos y, pues, no tiene ganas de nada, sus días descansa. Mira, ahí me dijo, ahí te dejo los pepinos para que no me estés dando lata, ándale. Endulzate la vida con unos pepinos que no se da cuenta que es limón, ¿cómo que me lo voy a endulzar? El viejo no está para mí ahorita. O sea, yo sigo en pijamas, yo creo que ahorita me voy a meter a bañar, cabritos, me voy a meter a bañar. Y, pues, no sé, a ver una serie, algo. El día de hoy he estado como aburrida, como medio hastiada, como nefastiada, no sé. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver. Le hablé a mi prima también, a la pichona. Y le dije, pichona, me metí como una hora hablando con ella. Le digo, cuéntame algo, platicame algo. No tiene temas que contarme nada. Le digo, un chisme, algo que me entretenga, que me haga reír. Ay, Diosita. Pero, no, la pichona no se sabe los chismes completos. Cuando te cuenta algo, después te empieza a platicar. Y yo le digo, ah, sí, luego, ¿y qué pasó? No, es que ta, ta, ta. Y ya cuando le digo, ¿y luego qué pasó? Ah, no, es que ya no le pregunté. Dije, ay, no, pichona, ay, no. Ya me quedo yo intrigada de saber el chisme completo y no me lo pudo dar. Entonces, pues, así, cabritos. Y mañana hay clases. Tengo que lavar los pantalones, que no los lavé. Entonces, no sé si lavar los pantalones y me irme a bañar. O bañarme, es que lavar los pantalones. Bueno, pues ya mañana es lunes. Mañana no tiene juego el viejo. Entonces, ya podemos como concentrarnos más. Les mando bendiciones y muchos besos. Vamos a bañarnos porque aquí como que me llegó un olor raro. No sé si es la jinata o es el viejo que entró. Óiganlo. Dejó un olor raro. Les mando un beso. Ya que acabaron sus juegos, vino a mi habitación, me hizo fiojito. Esta es la mejor compañía que ahorita no saben. Lo que me reconforta este viejito.